Cuando tengas tu medalla ¿Qué voy a hacer? Witty grande ya puede ser ¡Cuánta emoción! Muchos caminos en tu destino Encontrarás Encontrarás Y hasta algún chico Witty muy lindo Para bailar Bueno, vamos a casa Papi, falta que te di la Taki Nada más Cuando tengas mi medalla ¿Qué vas a hacer? Mucho más las voy a querer ¡Muy de emoción! Y en ese día Por la alegría ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¡Sigue bailando! Yo darte un beso Y yo también ¡Muy de emoción!